Concha Piquet Yo descubrí a Concha Piquet como una veladura de mi memoria de la infancia y de la niñez. Estaba allí como dueña del aire la oías por todas partes eran canciones dramáticas eran pequeñas historias de abandonos de penas. Después en los años 80 yo hacía una serie de entrevistas a personas mayores con mucha experiencia. Una de ellas era Concha Piquet. Ahí se superpuso o hubo un choque entre mi memoria del inconsciente y ver la persona real, ver la persona de carne y hueso con su voz con su figura y claro, las cosas que me contaba eran tan directas tan bien dichas que yo después me quedé sorprendido de que esa mujer ya estaba olvidada vivía en la Gran Vía como una señora burguesa y después con el tiempo eso fue madurando esa entrevista fue madurando y bueno, a la hora de que sin saber por qué las cosas afloran y se apoderan del consciente decidí escribir esta historia el material me lo proporcionaba ella era un material que era de derribo de una vida ya pasada el hecho de que no se fuera ya conocida por una generación de jóvenes y a la vez fuera recordada por el inconsciente de una generación de la posguerra la convertía en un personaje de ficción luego yo lo tenía todo a mi merced el material y después yo podía añadir la forma de contarla para mí era muy cómodo y para mí eran todo ventajas bueno, y decidí hacer esta historia que no es una biografía sino que es una novela es una forma de interpretar la vida de aquella heroína para mí es una heroína por todas las cosas que le han pasado en esta vida y cómo las ha afrontado son esas feministas que son feministas que son feministas sin saber que son feministas porque hacen realmente lo que les ha dado la gana y sobre todo en un medio muy muy adverso era una mujer entera desafiante muy profesional en lo suyo que estaba dispuesto a todo con tal de no quebrantar las reglas de su profesión y en ese sentido era una mujer moderna si encima atravesó todos los amores y desamores sin perder la cara porque claro los amores que tuviera en Nueva York cuando se la llevaron de niña pero que después de la guerra en España donde la moral eclesiástica era aplastante ella viviera públicamente amancebada con un torero con un personaje famoso que no se escondía absolutamente para nada todo el mundo sabía que él estaba casado encima permitirse el lujo de cantarlo en una famosa canción de la copla de la otra bueno ahora se llama eso empoderamiento una palabra que ni me gusta la palabra empoderamiento ni me gusta la palabra amancebada bueno digamos que era una mujer arriscada valiente y que hizo lo que le dio la gana bueno no ella en su momento fue la dueña del aire en ese momento fue absolutamente la dueña del aire había otras por supuesto muy buenas pero ella era muy personal bueno después vinieron que el tiempo pasa que las formas hay un cansancio de formas y vienen las canciones vienen canciones italianas viene el rock viene otra forma de cantar otra forma de bailar otra forma de moverse y claro ella además que ella no alargó su carrera más de lo necesario porque una de las características de su carácter imperativo consigo misma fue que al primer fallo que tuvo de la voz tajantemente cogió el lápiz de labios y en el espejo del camerino escribió esta noche canta por última vez con chapiquera ya no hubo remedio bueno era tajante en todos los aspectos y claro eso se retiró relativamente joven en el año 58 las canciones cada vez se oían menos ya se oían como un fondo de cultura para los expertos para los que querían investigar en la copla pero ya no era la lama del dial en el dial de la radio yo me acuerdo en mi casa tenía un ojo mágico verde para sintonizar digamos daba al botón se encendía la luz y el dial corría sobre unas ciudades maravillosas en nueva york asedam shanghai moscú pero sin embargo había el aparato crepitaba como una freiduría y había interferencias como de extraterrestres y cuando el dial pasaba por esas ciudades a mí me admiraba que siempre cantaba con chapiquero aunque el dial estuviera en Pekín salía con chapiquero Juanito Valderrama la gente ha bailado boleros en la posguerra hasta los años 50 bailaba boleros sin saber que estaba bailando violencia de género porque los boleros son si se llevaran a la práctica mientras estabas bailando un bolero que si me matas que si me muero que si el corazón no se cuantos y sin embargo pues la concha piquer que narraba historias era es que te enterabas de la vida y de las cosas que no quería saber ella tiene esa canción de que no me lo cuentes vecina sabes que ya tengo bastante con lo mío bueno era una crónica sentimental de aquellos tiempos y que nacía porque la copla en el fondo si se analiza bien la copla tiene un surrealismo natural ¿no? salen de un aljibe muy profundo de por ejemplo las letrillas que son el germen de la poesía de Lorca pues son casi el venero de la vega granadina y en cuanto a la concha piquer las historias que contaban eran narraciones de todas las penas alegrías sin sabores etcétera que pasaban todos los días en los patios de luces en las casas en las tabernas en los costíbulos en los barrios chinos era una amalgama que se unía con toda la represión de entonces y claro el que te cantaran cosas tan dramáticas con una voz tan pura y maravillosa pues había como un choque estético ha habido muchas mujeres que han hecho una vida contra toda la adversidad bueno si es una adversidad de una desgracia o de una penuria un hambre una necesidad y tal bueno sucede y hay infinitamente pobreza y miseria en el mundo pero enfrentarse ritualmente desafiando a un oprobio moral que era la censura por ejemplo ella no transigía y claro esas pequeñas heroínas de cada día de que hacen que ejercen la libertad pero no abstracta y con mayúsculas sino la pequeña libertad de hacer y de cumplir con su deber profesionalmente como toca ella cantaba una canción con que la palabra mancebía tenía que estaba prohibida y cada vez que cantaba al quicio de la mancebía le costaba 500 pesetas de entonces bueno y si había un bis eran mil bueno eso y ella jamás dobló la cabeza bueno esa es la concha piquera ahora el libro se lee como una novela como una ficción y realmente tal como ella vivió que a los 13 años se la llevaran de la huerta valenciana a nueva york con su madre iba enrolada en una compañía de ópera o de zarzuela los avatares que tuvo en nueva york el hecho de que se quedara sola con 13 años en nueva york de los años 20 con todo lo que sería aquel mare magnum de nueva york de todos los inmigrantes caían todos los días sobre la ciudad bueno que esa niña sobreviviera y no solamente eso sino que a los 16 años se apoderara de la primera titular del luminoso de broadway bueno pues si eso le pones el foco la luz corta sobre eso pues ahí hay una novela ahí hay una historia ahora bien cambia de la forma de contarla porque la forma esto es todo la forma es cambia la sustancia de las cosas según como lo cuentas y esta novela pues está está como contada como de bajada no de una de una digamos un drama infantil hasta un final de una burguesa rica poderosa que ha triunfado que ya no quiere saber nada que vive retirada pero tomando el té con las amigas sin darle demasiada importancia a lo que ha sido yo me acuerdo cuando llegué a su casa solamente estábamos esperando el fotógrafo yo en el salón y al oír los taconazos tenía ya 80 años al oír los taconazos quedaba al acercarse por el pasillo me di cuenta de que era una mujer entera con eso ya me bastaba si es que la forma de presentarse la desafiante arriscada bueno era ya para hacer una novela para mí leer la eneida o leer la odisea pues es para mí la odisea es la base de todas las cosas ahí está todo y ahí los personajes vuelan es decir no hay que esperar al realismo mágico para que vuelen ya vuelan ahí ya vuelan los dioses ya vuelan ahí está todo el otro el ser y no ser y después un cuaderno de la picaresca de la vida de cómo sobrevivir eso una eso es la base de la imaginación si un chaval o un adolescente quiere abrir la mente a la imaginación pues puede leer la isla del tesoro y si quiere ya saber lo que es el mundo moderno entre guerras pues la metamorfosis o después ya el Pedro Páramo de Rulfo donde ahí está ya todo lo que después sería el realismo mágico ese atrapar el silencio precolombino en ese silencio está todo lo que vino después de todos los escritores latinoamericanos y 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